¿Cómo están? Mi nombre es Tomás, soy ciudadano argentino del interior de la provincia de Santa Fe. Puntualmente les quería comentar un poco cómo es la situación que estamos viviendo acá. Un grupo de 105 argentinos varados en el aeropuerto internacional El Dorado, en la ciudad de Bogotá, Colombia. Actualmente, como les digo, son 105, 110 argentinos que estamos parados. En el caso de algunos, hace más de cuatro días que están así parados acá en el aeropuerto puntualmente. Como pueden ver, somos un grupo súper heterogéneo. Bueno, tenemos de todo. Tenemos chicos de menores de 5 años, tenemos adultos de más de 60 años. Tenemos una señora que está embarazada de 5 o 6 meses. ¿Por qué les cuento esto? Porque realmente estamos pidiendo una respuesta de parte del gobierno argentino, que es quien hoy tiene que responder por nosotros, y absolutamente nada nos han dicho. Tenemos de fuentes confiables la predisposición de distintas aerolíneas, que son con quienes nosotros hemos comprado nuestro billete para retornarnos a Argentina. Pero como no tienen autorización puntualmente del gobierno argentino, no pueden hacer absolutamente nada. Por otro lado, otra de las cosas que realmente quiero dejar en claro y que sea la versión que se difunda, que todos los que estamos acá somos todos turistas que iniciamos nuestra salida del país, o sea, iniciamos nuestras vacaciones, viajes, antes del 13 de marzo. Es decir, no estamos incumpliendo ninguna de las medidas gubernamentales respecto a lo que es la pandemia del COVID-19. Entonces, realmente les pido que por favor todos aquellos que tengan la posibilidad de compartir este video, lo hagan, porque hoy realmente ya no somos aerolíneas, no somos turistas, sino que somos un equipo de 105 personas varados. Como ven, en la situación que tenemos, con la cantidad de personas que tenemos en situación de vulnerabilidad, hay muchas personas también, déjenme que les comente esto, que independientemente de la pandemia que estamos atravesando, tienen enfermedades personales que necesitan atención. Y respecto a eso, puntualmente con lo que es el consulado argentino aquí en Colombia, la respuesta que hemos tenido es que ellos, hasta que el gobierno argentino, el gobierno ejecutivo y el Ministerio de Relaciones Internacionales de Argentina no dé una respuesta junto con la ANAC, que es el organismo en Argentina que regula el tránsito aéreo, nosotros no nos movemos de acá. Realmente necesito que entiendan que no somos un grupo de caprichosos que queremos que nos lleguen a Argentina, sino que realmente estamos en una situación muy inhumana, con muy poca ayuda, desprovistos absolutamente de todo lo que son medidas sanitarias, como barbijos, tapabocas, alcohol en gel, y poco a poco tenemos de lo que es alimentos y de lo que es alofamiento. Por suerte conseguimos la buena voluntad del Aeropuerto Internacional de aquí de Bogotá, que nos está cediendo un espacio para que podamos dormir, como así también no solo los argentinos, sino a todos los turistas, pero es lo único con lo que contamos. Entonces realmente chicos, les pido en nombre de la cantidad de personas que tengo acá atrás, es decir, los 105, los 110, que compartan este video y que por favor nos ayuden a volver a nuestra casa, a hacer la cuarentena como es debido. Muchas gracias. Aplausos.